Saludos, Albert. ¿Qué significado tiene para ti retirarte con la organización de los Cardenales de San Luis? Tú sabes, una oportunidad que Dios me ha dado y de verdad que comenzar, terminar donde comenzaste ha sido una bendición. No son muchos peloteros que pueden decir eso y que se han retirado con la misma organización que comenzaron. Así que para mí, primeramente, es una oportunidad que Dios me ha dado y ha sido una bendición. Así que aprovechar cada minuto y cada segundo, tú sabes que yo me pongo este uniforme. En tu última temporada, ¿qué significado también tiene para ti jugar para un manager dominicano? Yo no pienso en eso, puede ser un manager dominicano, americano, ruso, lo que sea, mi hermano. La oportunidad es de estar aquí en Grandes Ligas y, tú sabes, tener una oportunidad de ganar otra sortija. Ese es nuestro enfoque. La verdad que yo conozco a Olive desde hace mucho tiempo. Hemos tenido una bonita relación y un tremendo manager que sabe mucho del béisbol y la experiencia que trae. Aunque los jóvenes y quizás muchos digan, wow, quizás no tiene mucha experiencia, pero sí, tiene una experiencia de lo que muchos esperan. Así que de verdad que súper contento por él y el trabajo que ha hecho hasta ahora mismo. Te has ganado el respeto de todo el mundo, no solamente por tus números, sino por tu comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Pero personalmente, ¿cómo tú quieres que te recuerde? Un señor, una persona que siempre me odió, tú sabes, se preocupó por su familia y aprovechó esta oportunidad que Dios me ha dado en esta tierra para bendecir a otro. Porque, tú sabes, yo miro mi vida 25, 30 pies de altura, tú sabes, y sé que esto no es solo Álvaro Pujols. Dios está primero, mi familia, mis fanaticadas que siempre me han seguido y me han amado. Y nada, siendo un ejemplo para otros, así como muchos lo han hecho para mí.